Hola YouTube, mi nombre es Marc, bienvenidos a mi canal y esto es el episodio número 7 de Hispanos en Irlanda, así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque tenemos un especial navidad en el concurso, vamos a preguntar sobre vocabulario de Christmas y además también es un Hispanos especial porque hoy tenemos doble pareja de concursantes, ahora mismo lo veréis, así que sin más vamos a conocer los dos participantes de hoy. Chicos, pues bienvenidos a Hispanos en Irlanda, ¿no? ¿Qué tal, Marc? Encantado. Primero de todo, ¿de dónde sois? De Canarias, de Tenerife. ¿Tenerife? Sí. Hay mucha rivalidad, ¿no? Tenerife, Gran Canaria, un... ¿Cuál es el mejor acento? Es el de Canarias, ¿no? El de Las Palmas. No, 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 no. No, 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 no. El de Tenerife. Decimos muchachos, no muchachos. Ya que estamos en el mercado navideño, ¿no? Vamos a ponernos el gorro que va a estar gracioso, a ver. No sé cómo se debería colocar bien, la verdad. Yo me siento un poco ridículo, pero... Voy a fallar todas las preguntas, ¿vale? De verdad. Que no, venga. Hay que ganar. Bueno, pues ahora que tenemos el gorro, chicos, Merry Christmas, ¿no? Yes. Merry Christmas. Merry Crisis. Merry Crisis. ¿Habéis visto el meme ese? Pues chicos, vamos al grano que cada vez la luz nos va a jugar en contra, ¿no? Así que empezamos por el espacio de preguntas. La primera pregunta, chicos, es vuestra edad. Muy bien, como sabéis, esta parte la censuro para que la gente que nos ve, si le apetece, comente en los comentarios la edad que creéis que tienen, a ver si acertáis. Y en la pantalla final siempre lo pongo arriba, así que podéis comprobar si habéis acertado. Por lo bajo, por favor. ¿Cuánto tiempo lleváis en Irlanda? Un mes y dos días. Un mes y dos días. Sí, exactamente. Llevan poquito, pero como son de Canarias, pues le quería dar un poco de mojo picón al apartado de hispano. Bueno, un mes y medio, ¿cómo lo lleváis? A mí genial. Bien. De momento yo me esperaba más frío y se puede llevar. Si viene gente de Canarias, no se asusten. ¿Lo lleváis bien? Yo lo llevo bastante bien, sí. Me esperaba otra cosa. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué os llevó a Irlanda? La historia. Resumimos rápido, ¿no? Sí. Así como un resumen. Venga. Sí. Nuestro sueño de cada uno individualmente siempre ha sido irnos a Londres. Sí. Pero nos conocimos y fue todo el tema del Brexit y todo el rollo. No, el COVID. Ah, sí, es verdad. Primero el COVID. Entonces no nos pudimos ir de Tenerife y después empezó el tema Brexit y fue complicado ya irnos a Londres. Y cuando ya mejoró el COVID queríamos ir a Londres y se nos puso difícil con el tema de la visa y el trabajo. Entonces queríamos un país de habla inglesa y nos decantamos por Irlanda. Sí, yo también he vivido aquí un año. Hice el primer bachillerato en Irlanda. Lo hice en Aslone, un pueblito que está aquí cerca. Y a mí me encantó. Lo repetiría mil veces. Sí. Entonces ya sabías un poco dónde ibas. Sí, sí, claro. Yo no, pero estoy encantado. Si queréis compartir cuánto estáis pagando de alquiler. Sin problema. A ver, primero llegamos a un Airbnb y en el Airbnb tuvimos un mes para buscarnos una habitación o una casa. Igualmente estando difícil tuvimos tres para elegir. Hemos elegido una habitación en Dublin 2. Bastante amplia, la cocina, la sala y el baño. Y lo compartimos con otra pareja. Bueno, pareja, son hermanos. Y pagamos mil euros los dos. Los bills aparte son 50 cada dos meses. Entre dos. Entre dos, 500 y 500. Sí. Sí. Nos queda súper cerca del trabajo. Entonces está perfecto. Cinco minutos caminando del trabajo. Sí. Súper bien. ¿En qué zona vivís? En Dublin 2. Justo encima de Trinity College. Céntrico máximo y os gusta el movimiento. Sí. A mí me gusta la zona. A ver, es que no está en una zona ni Temple Bar, que es muy concurrido, ni una zona súper tranquila. Está en medio. Tenemos gimnasio al lado, supermercado y demás. Sí. O sea que es muy bien. Luego lleváis muy poco tiempo aquí, pero me habéis comentado que el PPS Number ya lo tenéis. Él, él. Es que ella lo tiene bajo revisión. En trámite todavía. Y yo, o sea, hace dos, tres días lo tengo. Tres días, sí. Me tardó 13 días. La verdad es que no entiendo cómo hay gente que le tarda un mes o dos meses y a mí me lo activaron todo en 13 días. Tuviste mucha suerte. Sí. Claro. Si algún documento no lo das bien. A él le enviaron un correo pidiéndole una payslip y confirmando que es esa dirección para que me lo envíen. Exacto. A los tres días me llego a casa y ya me pagaron todo. Sí, fue todo súper rápido, la verdad. Sí, seguimos todos sus pasos. En vez del Proof of Attress, un contrato o lo que sea, cogimos el statement, el bank statement. ¿Vuestro primer trabajo aquí? Yo ya tenía el trabajo desde Tenerife, hice varias entrevistas en hoteles por Zoom y tuve dónde elegir. Elegí uno, me dieron ya el contrato. Ya vine con contrato a un hotel de cinco estrellas, porque soy camarero en Tenerife también, un hotel de cinco estrellas. Y luego, ¿y ella qué te cuentes? Porque cambió de trabajo. Yo entré con la intención de trabajar en algo que ella ha estudiado y lo conseguí, pero me acabó no gustando, entonces me fui al hotel de él. Bueno, en todo caso, al ir en pareja, ¿no? Supongo que se hace más llevadero, ¿no? Sí. Además, ya anteriormente hemos trabajado en dos trabajos juntos también. En terceros y en otra ciudad. Nos vamos a cansar uno de los otros. El destino no nos separa. Cuando emigras hay mucha posibilidad de que se hagan las cosas mal, como en este caso te pasó, ¿no? Entonces, corregirlo, ¿no? Claro, sí. O sea, al final hay que buscar lo que uno se siente mejor hacer. Tuvo un momento de bajón, hay que decirlo, está claro, pero se solucionó rápido. Sí, porque no conseguía lo que yo quería. Sí. Y después ya cuando me di cuenta que cuando lo tuve no era lo que quería realmente, pues ya, pero bueno. Pero estáis bien. Sí. ¿Cuánto cobráis, si lo queréis decir, así brevemente? Sí, sin problema. 11.25 los dos la hora. Los dos. Van holidays aparte. Van holidays aparte. Luego, chicas, ¿vuestro nivel de inglés? Mi nivel es, entiendo bastante, demasiado y hablo menos de lo que pero. O sea, debería hablar más. Le cuesta un poquito, pero está aprendiendo mucho mejor. Sí, pero no tengo vergüenza, voy para adelante. Y yo, bueno, pues mi madre me di inglés y estudié un año aquí, entonces eso, pues más o menos, bien. Va, pues vamos a poner a prueba a Adrián, ¿no? Ay, mi madre. Ay, mi madre, bicho. Gracias. No me va a salir. Que sí, venga. Estamos grabando en el Mercado de Navidad del Castillo de Dublín. Es que grabando no me sale, ¿cómo se dice? Prueba, prueba. Estamos en Dublín Cousin. No me sale la palabra. ¿Cómo es película? Me bloqueé. Me bloqueé, señor. ¿Cómo es película en inglés? No me sale. No me sale. Bueno. ¿Filming? Sí. We are family in Dublin Castle with Mark Eastwood. ¿Know? Ahí te he visto bien. Las siete chicas es una pregunta libre. Yo recomiendo a todos que si vienen a Dublín, entren en todos los grupos que hay en Facebook y no solo busquen en Duffie y Rentie, el tema del alojamiento, porque yo encontré mi habitación ahí y me salieron muchas ofertas a través de las páginas. En grupos de Facebook. En grupos de Facebook es lo que más, sí. Es más, creo que fue en uno que me dijo él. ¿Sí? Ah, pues mira. Recomiendo venir con bastante información porque al llegar aquí puede cambiar la cosa y te puede... Mirante los vídeos, importante. Sí. ¿Tenéis que responder al anterior invitado? ¿La anterior invitado era Maju? Es verdad, claro. La pregunta no. El eventual, querido Waxer. Ahora tienes que lanzar una pregunta al siguiente invitado. ¿Crees que el mundo es muy grande como para vivir en un solo lugar toda tu vida? Si la respuesta es sí, ¿en qué país te gustaría vivir y por qué? Muy bien. Lo tenemos muy claro. Respondete. Como ya contamos antes, Londres era nuestro destino, siempre mente, nuestro sueño. ¿Y por qué? ¿Por qué? Estaríamos por ello, un poquito más adelante podríamos optar por cambiarnos a Londres todavía. ¿Por qué? Tengo un mejor amigo ahí con el que me he criado. Claro. Me encanta la ciudad. Mi madre estuvo 14 años viviendo allí, entonces también tengo familia y todo eso, entonces más fácil, también tengo amigas. Yo también tengo mis amigos, he estado allí muchas veces. Exacto. Yo suelo ir una vez al año y la cultura me encanta, menos la comida. Sí. Otra cosa que es similar aquí. Sí, la comida, señores, tráiganse los tapas. La lentejita. Y ahora tienes que lanzar una pregunta al siguiente invitado. A ver, al llegar a Irlanda... Eso, al llegar a Irlanda has conseguido el trabajo que hubieras pensado que tenías. Que desearías tener. O sea... A lo corto o largo plazo, ¿tienes el trabajo que tú desearías tener? O sea, tanto en España como... Nos explicamos muy mal. Sí, sí. Sí, ¿no? Yo no acabo de... Corte, corte. Hubieras pensado que hubieras tenido el trabajo que hubieras soñado antes de llegar aquí, ¿no? Muchos hubieras, ¿no? Tú a... Creo que mejor, ¿no? Sí. Vale, y ahora debéis hacerme una pregunta a mí. ¿Tienes pensado moverte de este país, volver a España o moverte a otro país del norte en el cual hay muchas oportunidades? Por el momento voy a seguir aquí, estoy bien, pero sí que he pensado en otros sitios, como por ejemplo, no sé, Australia me llama la atención. Pero de aquí a dar el paso, no sé, o sea, de momento estoy aquí y ahora tampoco es un buen momento para cambiar constantemente. Es más complicado ahora mismo, pero bueno, buena pregunta. Espacio de preguntas completado, así que vamos a pasar al espacio de concurso. ¿Qué plano tan bonito, eh? Estamos en el camino del baño, espero que no lo ponga en un espontáneo, pero bueno, vamos allá. ¿Pero? Ya empezamos. Ya sabéis, todas las preguntas valen 10 puntos, a excepción de la pregunta sobre mi canal, que vale el doble, 20 puntos. Y si conseguís completar todas las preguntas del Rosco, que no es un Rosco, ya lo sabéis, Ireland, las letras Ireland, tenéis un extra de 30 puntos, o sea, la puntuación máxima 150. Vale. Vamos allá. Como sois dos, norma importante, solo podéis responder uno, ¿sabes? O sea, no podéis discutir qué respondéis. No, claro. Por respeto a los anteriores invitados, ¿sí? Empezamos por geografía, chicos. ¿Cuántas provincias tiene Irlanda? Y os doy una pista. Son menos de 10. ¿7? No. ¿Cuatro? Leinster, Munster, Conak y Ulster, contando Irlanda del Norte, o sea, Irlanda entera se divide en cuatro provincias. Y luego están los 32 condados que destino. Bain. Seguimos. Cultura general. ¿Cómo se llama Dublín en gaélico? Os doy cuatro opciones. Opción A, Enis. Opción B, Meala, que se pronuncia en Viala. Opción C, Blindup. Opción D, Baile Atta Kliat. Blindup. 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 Es Baile Atta Kliat. Y si os fijáis, todos los coches, la matrícula, arriba, los coches de Dublín, pone Baile Atta Kliat, que no sé cómo se pronuncia, supongo que no se pronunciará así. Ni idea. Historia. ¿En qué edificio de Dublín tuvo lugar la rebelión irlandesa conocida como Easter Rising en 1916? Edificio que está al centro, muy conocido, que hay un mapping. ¿Hay un mapping? Sí. Hay muchos mapping en Dublín. Es el que está entre Dublín 2 y Dublín 1. Él dice el que está enfrente del río, que es súper grande y por la noche se ilumina rosa, azul y azul. No, es el GPO que está en Oconnell Street, el edificio de Correos. Ah, el de Correos. Claro. Es el que los irlandeses invadieron cuando... Ahí está toda la movida. Va, va, chicos, tenéis que remontar. Sobre mi canal, va, aquí está Vale Doble. Población costera de Irlanda con 17.000 habitantes donde grabé un vídeo con 7 opers españolas y un... O sea, 6 españolas y una alemana. Empieza por M, donde hay un castillo muy famoso también. Va, 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 tenéis que acertar esta. No sé. Empieza por M.A. Sí. Arriesgad. More, more, no. Que por M.A. ¿Cómo? Mere, me, no sé. Malajai. Malajai. Y ahora, ahora, ahora. Son los nervios. Va, va, tenéis que remontar. Tenéis que remontar. En el rosco. Si queréis colocar el rosco debajo vuestro. Ajá, perfecto. Venga, va. Vocabulario navideño en inglés. Todo en inglés, ¿vale? Contiene la I, dos palabras. Una de las canciones navideñas más populares del mundo creada en América en el siglo XIX. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Sí, gracias a él. ¿Te ganó el perrito caliente? Empieza por R. Nombre del reno más conocido de Santa Claus. Ruto. Ruto. Bien. Bien, bien. Ya estáis en racha. Empieza por E. La noche buena en inglés se conoce como Christmas. Y. Muy bien. Amanda on fire. Empieza por L. Sentimiento que experimentas durante una relación sentimental, familiar o de amistad. ¿Sentimiento? Con L en inglés. Ah, en inglés. Claro, claro. Todo en inglés. Sentimiento que... ¿Qué, qué, qué? Sentimiento que experimentas durante una relación sentimental, familiar o de amistad. Ah, love. Correcto. Bien, bien, bien. Va, va, que os hacéis el rosco entero, tío. Bien, contiene la A, elemento que más se suele colocar en la parte más alta del árbol de Navidad. Star. Star. Correcto. Muy bien. Empieza por N. Dos palabras. Lugar de la tierra donde Santa Claus supuestamente crea los juguetes para los niños. North Pole. Correcto. Muy bien. Amanda está full de vocabulario. No me dejas responder. Ay, perdón. Empieza por D. Si conseguís esta, tendréis el rosco entero más los 30 puntos, o sea que... Empieza por D. Empieza por D. Elementos como luces, calcetines o velas que hacen que las casas se vean distintas en fechas navideñas. No me salto. Decoration. Rascos entero. Muy bien. Entonces os puedo decir ya la puntuación de una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cien puntos. Muy bien. Creo que estáis arriba. O sea, estabais en la mierda. Me había tirado del carro. Ahora veremos exactamente en qué lugar del ranking de Hispanos en Irlanda os encontráis. Bueno, chicos, espero que lo hayáis pasado bien en este Hispanos en Irlanda. Si queréis dejar vuestro Instagram en pantalla. Sí. ¿Lo dejo por aquí? Ah, no, por aquí. A ver, ¿dónde lo pones? Venga, por aquí. Vale. Y el tuyo, Amanda, también, si quieres. ¿Dónde lo pones? Oh, muy bien, muy bien. Me ha sorprendido el concurso mucho. Yo pensaba que ibas a ser la pareja en plan que salíais de aquí con cero puntos. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque habéis empezado. Ah, sí, porque empezamos fatal. Claro, claro. Sí, empezamos fatal. Y digo, guau, estos se van con el récord negativo. Y de repente, es que la vida da unas vueltas que nunca te deis por vencido. No, no, no. Yo, espera, mi perrito caliente. Gracias, Amanda, también hay que decirlo que el rosco fue remontando. Amanda ha estado clave en el rosco. Pieza fundamental en este Hispanos, Amanda. Un saludo muy grande para las Islas Canarias. Y te dejo mi Instagram por aquí. Y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, con un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!